La representación de desnudos femeninos ha sido muy frecuente en el arte. A menudo fueron inspirados por relatos literarios que reflejan la mirada de sociedades y épocas muy distintas, como sucede en esta obra pintada por Jean Metzies en el siglo XVI. La pintura muestra a dos ancianos muy bien vestidos que miran, hablan y tocan a una sensual joven bañándose desnuda en una fuente. Podría aparecer otra escena más de esas que tantas veces vemos en los museos, pero su historia no es normal en absoluto. Está ilustrando un episodio bíblico que inicia su relato narrando cómo dos respetados jueces de la comunidad que frecuentaban la casa de Susana y su esposo quedaron completamente cautivados por la belleza de la joven. Una tarde, Susana se fue a tomar un baño en la intimidad de su jardín. Aprovechando su soledad, los dos ancianos, que habían permanecido escondidos hasta ese instante, se acercaron con la intención de mantener relaciones sexuales con ella. Ante el rechazo de Susana, ambos decidieron usar su buena posición e influencia para chantajearla. O se entregaba a ellos o sería acusada públicamente de adulterio. Susana se mantuvo firme y los ancianos cumplieron su amenaza. Tras la falsa acusación, fue condenada a morir apedreada, un final del que solo le acabaría salvando la intervención divina. Pese a la agresión de la que es objeto Susana, en estas escenas apenas hay drama. A primera vista todo parece sutil o hermoso, como si se tratara de disfrazar con la belleza de los detalles el deplorable suceso que está teniendo lugar. La historia se hace secundaria y cede el protagonismo al desnudo. Objeto de deseo de los ancianos y centro así de todas las miradas, también de las nuestras. Y es entonces cuando surgen algunas preguntas. ¿Cuál es nuestro papel en esta historia? ¿Acaso somos otro hombre más que viola, aunque sea con la mirada, a la pobre Susana? ¿Por qué nos mira así? ¿Qué espera de nosotros? Y finalmente, ¿guarda alguna relación de esta escena pintada en el siglo XVI con el mundo actual? Gracias. 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 Gracias.